Bueno, hoy nos toca una nueva aventura por Chincha Bueno, y vamos a visitar dos lugares Uno es por el tema del viaje que hemos hecho Paramos a almorzar en el restaurante Los Patitos Como pueden ver, que queda en la mía en Panamericana Luego de eso nos vamos a dirigir a un lugar Que es casi adentro de Chincha Que se llama el Alto Lara Que pertenece a Chincha Que queda a 20 minutos de Chincha Que hemos tenido que conocer una ex hacienda Que se situaba en ese lugar antiguamente Y otra leyenda más Que hemos encontrado sobre una piedra Que está en el mismo lugar del Arán El lugar es tranquilo Podemos conocer también otros lugares más Que están alrededor Pero por la zona donde es el Alto Lara Es tranquilamente silencioso Relajante Y llegamos a la plaza del Alto Lara En Chincha Como se puede ver Llegamos tranquilamente bien Que es lo principal Para poder conocer y recorrer Algunas calles del Arán Y en verdad aquí Arradica una ex hacienda Que también lo vamos a ir a conocer El 23 de septiembre de 1820 El general Don José de San Martín Pasó revista a las tropas Acantonadas en el lugar Y proclamó a Chincha Como pueblo libre de la corona española Y proclamó a Chincha Y proclamó a Chincha Y proclamó a Chincha Luego de estar un rato en la plazuela del Arán Bueno, decidimos buscar la piedra Que queríamos ubicarla Y después de eso Emprendimos Unos cuadritas más abajo Que nos habían dicho que estaban Caminamos Y de paso Conocimos las calles Eso es lo bueno Que también cuando vas de viaje O visitas un lugar Caminas Y conoces las calles Para saber por dónde estás La piedra del Arán La piedra del Arán Debido a esto Le suplicó a Dios Que lo hiera Pero no recibió ninguna respuesta Hecho esto Caminaba por los cultivos de noche Plagado Oyó algo o alguien Que encontró Y visualizó Y se dio cuenta Que era el diablo Debido a esto Salió Corriendo Despavorido Dirigiéndose a su hogar Pero la mitad del camino Decidió regresar Y con una voz Ronca Le preguntó ¿Qué quieres de mí? Mientras el diablo lo pensaba Respondió Te daré lo que quieras Con una condición Cuando mueras Me llevaré tu alma Dicho esto El agricultor Quedó perpejo Pero respondió Quiero que mis tierras Sean las más fértiles Quiero un canal Pase que pase cerca De mis cultivos Y los riegue Quiero tener una gran descendencia Dicho esto El diablo accedió Y le concedió Cada uno de estos deseos Al cabo de los 15 años El diablo regresó Pues la hora del agricultor Se acercaba El relajado Decidió pedirle El último deseo Que construyera Un pozo De mil metros De profundidad El diablo Regañándose Cedió El agricultor Al asegurarse Que desde por acabar el pozo Ordenó Que sus hijos Encerrar El dicho pozo Lugar con una enorme piedra Y desde ese entonces La piedra Sigue ahí Sin poder ser removida Bueno Después de ir a visitar La plazuela del Aram Y la piedra Vamos a ir en busca De la ex hacienda del Aram Que situada Está a unos minutos De la plazuela del Aram Está cerca Y decidimos ir Para ver Quien podía nos encontrar Quien podía nos encontrar Quien podía nos encontrar ¿Qué pasa? Quien podía nos encontrar Estamos en la ex hacienda de Laran, la iglesia, toda la estructura ha sido ya malgastada por el tiempo ¿A que le han volado la cabeza el otro? Si ¿A que le han volado la cabeza el otro? ¿A que le han volado la cabeza el otro? Que le hacienda de araña y se pate en un tonto ¿A que le hacienda de la cabeza el otro? Ah, si, si se puede subir para arriba ¿A que le hacienda un estilete? pero ahí voy a ir reciente, parece que han subido ahí también si, se va a ir vamos así me paro así, me paro así en el medio, me tomo una foto me paro así, me paro así, me paro así, me paro así me paro así, me paro así me paro así, me paro así oye, murciélago un murciélago no ahí tomas algún tepe si te vas a caer si te vas a caer si te vas a caer estamos adentro de la hacienda y había un poco de cielagos y el piso es un poco no es tan estable vamos a ver si se puede cruzar vamos a tratar de estar estable por aquí porque el piso no resiste mucho pero bueno antiguamente estos lugares eran muy proficiosos como ustedes pueden ver el piso no está tan estable porque abajo en la parte de abajo también hay otro lugar que son como cuartos creo que se ve ahí una entrada hacia abajo que ahora abajo no se puede bajar mucho el espacio es un poco apretado como se puede ver vamos a tratar de cruzar vamos a tratar de cruzar vamos a tratar de levantarme acá abajo antiguamente tenían estos lugares vamos a tratar de levantarme acá abajo 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 ahora estamos aquí en la antigua hacienda del araón como pueden ver estamos en una parte muy cerrada ya y todos estos lugares son antiguos o sea son antiguamente estaban así construidos ya y como les podría mostrar el piso es un poco muy no tan seguro y ahí tenemos que ir caminando de poquito voy a visitar otros lugares también wow de esto de noche será algo bueno y por la parte de algunos murciélagos que nos ahuyentó no pudimos grabar todo ahora vamos a salir por otra parte a ver que nos podemos encontrar por acá y ahorita vamos a dirigirnos a otro lugar wow en verdad la hacienda es tan grande que antiguamente que antiguamente la parte de abajo abajo había una entrada debe ser por ahí en estas partes antiguamente se podía ver que en verdad era una hacienda tan grande que los primeros de las dueñas estaban aquí ya a ver que nos podemos encontrar bueno al menos los salones que antiguamente eran lugares fabulosos en las fiestas bueno al parecer ese es el último video que estamos haciendo de este año esperemos que les haya gustado y no se olviden de suscribirse al canal de Luquistran Ica para más videos porque este año que viene vamos a seguir subiendo más videos de todo tipo